1, 2, 3, 2, 1, vía! Tanto la localidad de Racedo, donde tendrán que girar y vendrán nuevamente aquí hasta las instalaciones del Deportivo Cultural de Crespo, organizador de este evento con el sponsor de Polos Carillas del Grupo Bucca. Gracias señores, se fue la primera categoría Master CED y como siempre el agradecimiento enorme a la municipalidad de Crespo que nos permite estar nuevamente con el ciclismo rutero. Gracias también, reiteramos, a la municipalidad de Crespo en 15 minutos, señoras y señores, en 15 minutos, señoras y señores, vamos a ir entonces, lo que vamos a tener que despejar los autos allá, porque van a tener que dar vuelta, ¿a dónde? ¿Acá? ¿Acá no va?